...es precandidato a vicepresidente y además es una voz fuerte, siempre en materia política y en contiendas electorales. Florencio, un gusto saludarlo, aquí junto a Mariana Contartesi y Paulo Vilouta. ¿Cómo le va? Buen día, Paulo. Buen día, Mariana. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, bien, bien. Nosotros muy bien. Campaña full, campaña tranquila, porque ustedes no definen interna, pero sí definen el piso para poder pasar y definen futuro, de acuerdo a lo que planteó Schiaretti en el día de ayer, que no está cerrada ninguna posibilidad de alianza conjunto por el cambio. ¿Esto es tan así? No, no, no es así. Lo que dijo Schiaretti es que, independientemente de lo que ocurra en La Paz y la elección en general, nosotros tenemos que ver un gobierno de unidad racional. Eso es lo que ha planteado Schiaretti. Y eso necesita de todos, absolutamente de todos, para sacar el estado de postración y ejecutar el que tiene la Argentina. Y el único que ha planteado Schiaretti, el que ha compartido esa visión, es Horacio Rodríguez Barreta. Esta nueva, nosotros participamos de otro espacio, de un espacio diferente, el espacio, digamos, que cabeza Schiaretti, que es un exitoso gobernador, que ha transformado la provincia, que cree en la gestión. Por eso yo he decidido acompañar ese desafío, que implica tener una alternativa a las dos coaliciones que integran la grieta en la Argentina. Que, como digamos, con el año de gobierno, digamos, no han pedido éxito en su política. De hecho, la Argentina hoy tiene más de 20 emisiones de argentinos bajo la línea de pobreza, tiene jubilados cobrando 70.000 pesos, tiene una inflación superior al 150% va a tener este año. Lo que implica la inflación, implica, digamos, que meditar el poder adquisitivo de trabajadores, implica no poder acceder a un crédito hipotecario, implica no poder llegar a un acuerdo para que alguien pueda alquilar en condiciones normales, tanto para el inquilino como para el propietario. Es decir, la Argentina está atravesando momentos muy difíciles, ha aumentado el presupuesto en planes, y cada vez hay más pobres. Los servicios que presta el Estado no son buenos, independientemente de los agentes que prestanan sus servicios, sean deseducación, salud, seguridad, justicia. Entonces nosotros pretendemos, digamos, ofrecer otra cosa. Y en este caso, si uno mira la provincia de Córdoba, como ha sido administrar, las posiciones que tiene caretes sobre diferentes temas, nosotros creemos en la independencia de poderes, en las instituciones, en las salidas de instituciones. ¿Y cómo sería, Florencio, y después lo quiero llevar un poco a este documento que hizo a ser durísimo con el tema del fondo, ¿cómo sería desde el punto de vista práctico ese acercamiento a la reta ahora? Ahora, en la PASO votamos, y están ustedes con su boleta, con la fórmula Schiaretti-Randazzo, y con todos los candidatos y demás. ¿Cómo sería desde lo práctico lo que planteó Schiaretti ayer? Pablo, no me hagas hablar de algo que no tiene nada que ver. Lo que planteó es un gobierno de unidad nacional terminado la elección. No hay ninguna posibilidad de un acuerdo ahora. Ninguna posibilidad de un acuerdo ahora. Por eso mismo nosotros tenemos una lista próxima. Creemos que representamos a la mayor cantidad de periodistas que no están de acuerdo con el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo ha perdido su esencia, ha perdido la idea que tuvo el inicio de representar a bastos sectores. De hecho, la lista del 2007 era compartida por un radical como Julio Cobo, pero eso se abandonó. Nosotros representamos al periodismo, un periodismo que defienda la producción, que defienda el trabajo, la movilidad social ascendente, adidar los servicios públicos que presta el Estado, que contribuye al Estado a obras de infraestructura para darle competitividad a la economía, que tenga un único tipo de cambio, que tenga la inflación que tiene el resto de los países de la región y del mundo, en la cual la Argentina está teniendo la inflación mensual de la Argentina, es el doble, por ejemplo, que Brasil anualmente. Entonces pretendemos representar eso y creemos que somos una alternativa a la grieta. Eso nos explica que nosotros creamos que hay que hacer un gobierno de unidad nacional. El único que se ha pronunciado a favor de eso es la reta. Ni Google, ni Macri, ni nadie defiende todo. Así es el hecho. Florencio, usted planteaba en el día de ayer cuando salió ese paper del Fondo Monetario que no es que no crecemos por problemas por el Fondo porque hace tres años que no se paga absolutamente nada, que hay algún otro tipo de inconveniente económico. ¿Usted lo siente así? Es que es así. Es amor, datos mata relatos. No se pagó nunca. Ninguna moneda. No se pagó un solo peso al Fondo Monetario Internacional. Entonces esa no es una limitante para el crecimiento. Después se le evaluó. Que no nos mientan. Porque en realidad construyen un relato que instala en la sociedad y es falso. A ver, cuando Massa asumió, el dólar varía de 133 y hoy vale 268. Hubo una devaluación de más de 100 puntos. Basta de mentira. Yo estoy realmente alarmado porque yo siempre creí, y esto es una confesión que le hago, que la única verdad es la realidad. Y me he dado cuenta, ya casi de viejo, que muchas veces están relatos mentirosos y falsos. Este gobierno ha devaluado en el último año con Massa más del 100%. Este gobierno no se le ha pagado en los últimos tres años y medio ni un solo peso al fondo. Entonces no es una limitante para la cual no crecemos. Es falso. No crecemos porque hacemos las cosas mal. No crecemos porque creemos que somos distintos al resto de los países del mundo. Y esa viveza criolla en estos hombros distintos nos ha llevado a esta situación, la cual la Argentina hace años que no crece, tiene niveles de inflación que no nos permiten crecer y tener previsibilidad. No comparto la posición del otro día de la vicepresidenta con respecto a que no hay dólares. Dólares sobran en la Argentina. Ella decía, hay 370.000 millones de dólares afuera. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué están los dólares afuera? ¿Por qué están los dólares afuera? Porque la Argentina tiene gobernantes que han fracasado, que no son confiables, que no son previsibles. Entonces si nosotros no tomamos conciencia de esto, no asumimos la responsabilidad que tenemos, muy difícil podamos encontrar soluciones a los problemas que lo plantea la sociedad. Florencio, buen día. Y en el sentido del plano económico, sigo con esta línea, por todos los tipos de cambio que hay, ¿cómo se puede trabajar a futuro para unificarlos? Porque lo que plantea el gobierno, si esto fuera más fácil, lo haría, porque no hay falta de voluntad ahí. Mariana, yo creo que han resignado a la sociedad a que todo es difícil y complejo. Y no es así, las cosas son mucho más sencillas de lo que todos creemos. Y en ese sentido lo que hay que hacer es aplicar el sentido común, la racionalidad, volver a ser un país normal. No existe ningún país del mundo donde haya más de 20 tipos de cambio. Los países del mundo, los países de la región, tienen un único tipo de cambio. Entonces lo que hay que hacer es copiar. Está todo inventado. Y yo no lo de mi experiencia personal. Cada vez que estuve en un lugar del Estado, asumí desafíos que parecían imposibles. Porque podrían pasar dos años y años y no habíamos acostumbrado. Un documento tardaba dos años, un pasaporte. O sea, hay que ver un comisario mío. Que comprar un tren tenía que pasar esos 60 años. Esto no es posible. Y lo que hicimos fue copiar. Acá lo que tiene que hacer Argentina es copiar. Para bajar la inflación hay una receta que está, digamos, que aprieta el conjunto de países del mundo. No hay peor daño que le hacemos al pueblo del trabajador, que es el tema de la inflación. Daño que le hacemos a los jubilados, a la economía, a los términos generales. Veinte y pico de tipos de cambio. Las dificultades que eso implica, digamos, donde estamos importando, digamos, con un dólar de 278. Y hay un dólar en una brecha, más de 100 puntos. Entonces, y los precios públicos están instalados ya al precio del dólar flu, lamentablemente. Sí. Florencia, y la última de mi parte. ¿Cuándo el oficialismo los acusa de hacer dividir al peronismo? Como en la elección del 2017, porque los votos que ustedes recojan son votos también que dentro del oficialismo serían necesarios en la puja que va al balotage claramente. ¿Qué responden? Es parte del negocio de la grieta, Mariana. Con ese criterio, digamos, no hay ninguna posibilidad de no integrarlo, junto por el cambio o el frente de todos. Nosotros creemos que el kirchnerismo dejó de representar al peronismo. Es un grupo de fundamentalistas con poca visión de lo que pasa en el mundo y con su cero gestión. De hecho, la fórmula del oficialismo es la responsable del desaginado que vive la Argentina. Es así de clarito. Esto es objetivo lo que yo planteo. Nosotros pretendemos representar a millones de argentinos que no se sienten representados, ni un lado ni del otro a la grieta. Entendiendo que no hay mejor camino que articular todas las decisiones en función de generar riqueza, inversión y trabajo. La Argentina tiene que ser una Argentina productiva. Una Argentina que lentamente vaya sacando la expresión al sector expulsivo, que vaya eliminando todo tipo de retenciones para el sector que porta. Porque vamos a tener mayor ingreso de dólares, vamos a generar empresas, tenemos sectores que tienen un dinamismo y una posibilidad enorme en la Argentina. Nosotros pretendemos representar. Es un Estado inteligente. No un Estado que quiere ser un Estado presente, pero es un Estado que presta mala calidad educativa. Mala calidad educativa. De hecho, la educación en la Argentina siempre fue un signo distintivo. Nos puso en la misma línea alargada, independientemente de las condiciones económicas, y eso permitía en el ascenso social famoso, el que tuvo la Argentina durante muchos años. La salud, en tema de la calidad, hay que implementarla y concluirla con el sector privado, con las dificultades que tienen quienes prestan servicios de salud, como dicen los docentes. La justicia no funciona. Llega diez o tarde para un juicio, para alimentos, para un femicidio, para evitar un femicidio, para una causa de corrupción. Entonces, me parece a mí que la... Y tener una idea de que el Estado debe tener un proceso de educación para darle competitividad a la economía. Es decir, la inauguración de gasoductos, Córdoba hizo más del femicidio que lo que hizo el gasoducto. Acá se acaba y inauguró un gasoducto que no se sabe cuándo va a comenzar a funcionar. Y nadie lo dice. ¿Cuándo va a empezar a funcionar el gasoducto? ¿Cuándo va a poder empezar a proveer gas? A ver. Yo me gustaría saberlo, realmente. Florencio, la última por hoy, siendo un conocedor de quienes forman parte de este gobierno, ¿cómo define el momento de Cristina Fernández? Que otra vez volvió a elegir, volvió a decidir, no se presenta a ella, y que se siente proscripta y demás. ¿Cómo define el momento de la vicepresidenta a nivel general? Primero, no está proscripta. Está claro que no hay proscripción, independientemente de una condena. Hay dos instancias más y tal vez eso está de 20 años. Así que el primer relato de no condición...